Para el video baile, patriotas sin igual No hay gaito que lo pueda espantar En el combate es enérgico y vivaz A las malas el pecho siempre da Él no cree en nadie Ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá Él no cree en nadie A la hora de buscar la libertad Él no cree en nadie Ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá Él no cree en nadie A la hora de buscar la libertad ¡Adelante mis leones hispanos! ¡Arriba, caballero! ¡Y hay mucho machete por dar todavía!